Desde hace más de 40 años, estas montañas y este lago dan la bienvenida a cientos de feligreses que navegan hacia una cita muy especial con Dios. La primera iglesia metodista unida de Clayton en Georgia lleva 43 veranos celebrando misas en una iglesia flotante. Una forma de sacar la fe fuera de las paredes del templo y contemplar la obra divina mientras se disfruta del idílico paisaje del lago Rabon. Allí, el joven pastor Jeremy Lawson invita a los asistentes al recogimiento desde su púlpito en medio de las aguas. Lo que hace única a nuestra iglesia flotante es que el oficio religioso se celebra sobre un bote pontón en medio del lago. En otros casos se hacen desde un muelle o en un cobertizo. Nosotros nos situamos en medio, rodeados de todo tipo de embarcaciones y desde allí ofrecemos la misa. Más cercana, menos formal y más corta, esta misa cumple con todos los rituales y se puede disfrutar a bordo de un barco, bajo la sombra de los árboles o desde el muelle, sin perder de vista el maravilloso espectáculo de la naturaleza.